La merducita, previamente, con la sal que le hemos echado, la pasamos por la harina. ¿Lo ves? Y vuelta y vuelta. Un poquito de harina. El huevo te toca a ti. Venga. Un poquito de huevo ahora para llevárnosla para allá, que nos vamos. Y yo me voy a llevar pues todas estas cositas. Esto que hay que echarlo así, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta! ¡Ay! ¡Esta tía de dónde la has sacado! ¡Que de dónde saca esta muchacha! ¡Ay! 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 ¿Cómo lo vamos a hacer así, marichochos? ¡Yo qué sé! ¡Pero ni la torpe de mi amiga la Mari de Puerto Urraco hace estas cosas! ¡Ay! ¡Si es que esto es para habernos matado! ¿De dónde hay sacada esta muchacha? Seguramente que es del bancarrota este. ¡Ay! ¡Santiago Manuel! ¡El alcalde, hija! Bueno, yo qué sé. ¿Tapa tanto es o no? ¡Ay! ¡Señora! ¡Su hija no se va a casar! ¡No se va a casar porque como se case esta chocho! ¡Como se case su hija no va a... ¡No se va a casar! ¡No se va a casar! ¡No se va a casarla! ¡No se va a casarlo!